los promedios le enseñas a 10 3 a 5 se registran cierto no importa esto es parte del negocio no a todo el mundo le gusta el pollo loco pero el pollo lo que le va bastante bien cierto a mi no me gusta tisla pero tu crees que a ti no le importa que a mi no me gusta el tisla no van a seguir saliendo adelante igual a este negocio le enseñas el negocio a 10 personas aproximadamente 3 a 5 se registra que crees si tu quieres lograr esto enséñale a 10 personas ahora le enseñas a esos tres que hagan que lo mismo cuando es lo mismo ahora un metro al club de 600 dólares digan esto es un millonario no vas a dejar tu trabajo pero aquí le ayudarían los extra 600 dólares mensuales a todo mundo a las masas sin embargo hay algo que leí hace años que decía que la mayoría de los divorcios se hubieran evitado si hubieran unos extra 500 dólares al mes qué lástima no porque la mayoría de los divorcios pasan por falta de dinero o me dan muchos pleitos por medio de eso eso es lo que inicia eso y dicen si hubieran unos 500 dólares en esa casa la mayoría de los divorcios no hubieran pasado por unos 600 a 500 yo dije wow aquí damas y ya tenemos un negocio tremendo yo he estado involucrado desde los 18 años tengo 30 años en la industria mercantil desde los 18 años estoy involucrado y lo que me ha dado cuenta es de que para que alguien gane 600 dólares al mes en uno de esos negocios tradicionales no voy a mencionar nombres pero muchos que hay uno tiene que hacer dentro de 10 mil a 15 mil dólares en ventas entre su grupo para ganarse 500 dólares al mes aquí con 12 personas por 100 dólares es cuánto 1200 la comida te paga 50% a ti hagan así 50% otra vez 50% otra vez 50% aquí no vamos a pelear bueno buenísimo 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 pero mira aquí no vamos a ayudar a otras personas dándole la mano si te gusta ayudar perfecto te va a encantar si a ti te gusta ayudar a otras personas te va a encantar esto cuando tú vas y tú le ayudas digan 7 a 10 7 a 10 cuando tú le ayudas a 7 a 10 personas a lograr el club de 600 como tú es como ustedes llegaron aquí quienes saben decir a mí cómo llegar aquí todo el mundo verdad porque tú sabes cómo llegar aquí pues tú sabes cómo llegar al club de 600 ahora enséñale y ayúdale a cuántas 7 a 10 7 a 10 personas enséñale y ayúdale con nuestro apoyo a 7 a 10 personas que llegan al club de 600 ellos van a estar feliz contigo pero tú vas a estar más feliz porque tú llegas a formador 4 2700 al mes eso merece un aplauso ya se come calientito a la gente les importa correr un poquito menos el trabajo y su patrón ahí es donde la gente se pone un poco rebelde llegan más tarde al trabajo o no llegan ya van más seguido que no van a llegar porque les van con ganas de que los corran con ganas de que los corran no, no, ahí la gente dice no, yo voy a despedir a mi patrón en este rango es donde ellos van a entrar ahí al patrón y dicen ¿sabes qué? te despido ahí nos vemos, voy a trabajar desde mi casa y ganar más dinero a mucha gente lo que gana en su trabajo pero aquí es cuando la gente empieza a hacer eso o sea mira, ayúdale a ¿cuántas personas? 7 a 10 7 a 10 a que logren este rango 3 personas y tú estás llegando a tu universidad gratis si esas 3 le ayudan a 3 cada uno, tú ganas 600 ahora, ayúdan a 7 a 10 personas a que ganen 600 como tú y tú llegas a ganar 5 otra vez tus meses de 5, otra vez otra vez ¿a quién le gustaría que les paguen así? sí, todos todos dicen, no sabes, intronar los dedos y levantar la mano cuando llegas a esta posición te vuelves así como flamenco ya, exacto eso es el rango de fundador 4 ¿a quién le gusta ayudar a otras personas? este negocio es para ti si a ti te gusta ayudar a otras personas si te gusta el dinero, no te asustan el dinero, este negocio es para ti ¿sí, no? ¿interesante? pero mira lo que sucede, no es como si estás limitado a 600 ahí cuando le ayudas a dos personas estás ganando como 700 luego sube a 800, luego 1000 dólares y después brinca de 1000 dólares al rango de fundador 4 2700 por ahí ahora tienes a 7 a 10 personas que están hermano, gracias bro por este negocio ahora ya tengo más tiempo para estar con mis hijos ya dejé mi segundo trabajo ¿sí me explico? madres solteras vienen oye, gracias, tenía dos trabajos ahora nada más tengo un trabajo porque gracias a este negocio ganas 600 al mes y tú, feliz de la vida claro que sí porque estás ganando más dinero y así debería de ser, ¿cierto o no? entre más gente y más esfuerzo tú haces más dinero ganas ¿y cuál es el esfuerzo de este negocio? invitar a gente a que vea esta información no presentarles la información yo no invité a nadie de ustedes ustedes fueron los invitados por otra persona el señor Juan de Boadía y yo les enseñamos este negocio bueno, buenísimo ¿quién puede hacer eso? levanten los manos y pueden hacer eso todo mundo ¿sabes? lo interesante es que cuando yo tenía 18 años yo nací en México cuando yo tenía 18 años no tenía un seguro social todavía o sea, no podía ganar un trabajo regular no podía manejar legalmente tampoco no tenía licencia tenía carros pero no licencia sin embargo, tenía carros que ni tenía con qué pagar el carro, ¿verdad? ni con qué ponerle gasolina y de piloto no tenía licencia ¿me imagínense? o sea, mi mente estaba diferente a lo que estaba ahora, ¿verdad? pero lo interesante es esto que me decían los trabajos oye, ¿tú no calificas para trabajar aquí? si yo hubiera ido metado a los migrencios ¿tú no calificas para hacer las zapitas? ¿qué tal para limpiar los físicos? tampoco me decían tú eres ilegal ¡sáltame aquí! iba otros o sea, tenía que trabajar trabajos bajo del agua que me pagaban bajo del agua ¿sí me explico? pero cuando me introducieron a la mercadora a los 18 años me dijeron tú calificas para trabajar aquí simplemente necesitamos que tengas ganas diga, ganas ganas dijo, necesitamos que tengas ganas si tú tienes ganas tú puedes hacerte un millonario en este negocio tú no necesitas esos empleadores y sabes que inicié y nunca jamás volví a a donde estaba antes ¿por qué? porque ahí me decían oye, para un trabajo mira, nadie de aquí cuando entraron aquí te pidieron un resume ¿cómo se dice un resume? resumen resumen, ok nadie te pidió un resumen ¿acaso alguien te pidió un resumen? no besides un resumen que no son un montón de cosas donde fracasamos sí aquí está mi resumen ok, estas son las cosas que sí, me despidieron ¿no hay? nadie te pidió estas cosas y dijeron, ¿sabes qué? pásale si tienes ganas y estás dispuesto a ser enseñable y dedicar unas cuantas horas 5 a 10 horas a la semana a este negocio te podemos enseñar a crear un ingreso residual extra digan extra extra y después aquí está su ingreso y aquí está el negocio luego subes a 600 700 800 1000 1250 1700 para algunos de ustedes ahí ya llega al nivel donde está para algunos de ustedes todavía no llega pero en ningún programa sigues trabajando porque mira aquí ¿cuántas personas tienes que ayudarle? 7 a 10 a que lleguen a 600 ¿cierto o no? pero para el próximo rango miren lo que sucede el próximo rango tú le ayudas el próximo rango es 1 a 2 5 ¿cuánto dice aquí? 5500 5500 ahí necesitas 14 a 20 doble pero que tal si aquí tengo mi 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 estas 7 me ayudaron a este rango ¿cierto?